Bien, tal como... Pausa. Con Claro regala experiencias esta Navidad. Compra uno de los equipos que tenemos para ti y por 49 soles. Llévate una tablet o una GoPro o un visor virtual Samsung. Cámbiate a Claro y pídelo en los planes Claro Conexión con Internet Compartido. La biodiversidad es nuestra mayor riqueza y nuestra gran oportunidad. Y por eso estamos implementando la nueva ley forestal y de fauna silvestre. Porque necesitamos menos trabas y más transparencia para aprovecharla respetando el medio ambiente. Así, tú podrás crecer en armonía con la naturaleza. Espérate más en serfor.gob.pe y conoce todos sus beneficios. Serfor, bosques productivos para la vida. Y bien, bueno, empezamos. Seguimos conversando. ¡Gracias!